Si estás pensando que no sufrí Ya ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques, quise morir No te equivoques, sentí morir Cuanto te amaba, no sé decir Fuiste mi aire para vivir Y sin embargo te fuiste tú Y sin embargo te fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que no dormí ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Son tantas noches que no dormí Música